Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si te vemos a nuestros brazos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Hola Estefano, soy Lali, estoy acá en el banner de Piñeiro, aprovecho para mandarlos un beso a todos Los quiero mucho, ya lo saben, y Estefano, feliz cumpleaños, estamos acá todos por vos Y esto es un recuerdo que te quiero dejar, sabés todo lo que te quiero Y son los más, vos sabés, yeyo pa, un beso Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Bueno, un saludo para todas las chicas que visitan la página, espero que les guste Y nada, un beso muy grande para todas, suerte Un saludo para Piñeiro acá en el cumpleaños de Estefano, Enano te mando un beso gigante, mucha suerte Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí A Piñeiro le mando un beso gigante, gracias por estar, por estar siempre, por bancarme a todas Los banco a muerte, aguante Piñeiro, papá Esto es un show, por el original ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!